Bueno, nivel 70 chicos, nivel 60 Voy a grabar la partida porque no quiero perder A ver si seguimos Ahora si que se me van a lanzar encima Buah, como se les nota, ahora si que vienen Aquí encima Eh, 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 eh Ni de puta coña, mijo Que efecto más raro de acabar de hacer, ¿no? Que se me va a poner a llover, ya veréis Carallo, ahora si vienen apretando, eh Dejadme revisando porque estos vienen a tope Vale, el 70 está cojonudo, eh Se te vienen encima Pero vienen encima encima de verdad, eh Buah, mirad que efecto más raro Lo voy a subir en este video después Oye, le pego bien, eh Que el 70 que no es encima ya es más raro, eh Que el 70 que no es encima ya es más raro, eh Es que por los, yo los espejos por lo menos no los uso Pero debería de poder usarlos Madre mía, no se separan, eh, olvídate Hostia, no se que coño pide ahí No me acuerdo que en 70 Me cago en la hostia Ya dos veces derrapada Vale, tranquilidad Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Me cago en la hostia Un segundo, eh Está bien ahí donde está, ahora, eh Me quita en la recta Madre mía, como se pega Estoy tirando a tope Okay Y ya está No se que a half No se que lo надо Vale, también Estoy tirando a haar Que la gente Estoy tirando con la boca ¡Gracias! 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 Vale, sigo grabando, bien, 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 bien. Está bien. El efecto es muy raro, tío. ¡Joder! Ya no tiro más, el coche ya no tiene más potencia. Si queréis podemos intentar acabar ahora, ya no, depende del circuito, seguramente... El circuito que más me gusta. Le he subido a nivel 70, y se me quedan atrás aún, o sea que tengo mano para esta mierda. Vale, que lo del control de tracción está en la mitad, pero bueno, ya le quité. Yo tenía miedo de poner los 60, aún no puedo subir más. Para que luchen contra mí. Que estaba a 3 segundos nada más, que 3 segundos no es nada. A ver si es que 3 segundos ya no son nada. Merda. ¡Oh, Dios mío! Por eso quiero ir aprendiendo, porque... Fijaros cuando patino, que la mitad de la vez sí la cojo. Pero la otra mitad, pues... Me parece normal. Pues sí, sí, pero fijaros que no salen de la marca de abajo, eh. Estos siguen estando ahí. No me hace falta empujar, que voy bien. Voy bien, que estás a una distancia bastante complicada. Es que hay circuitos que me encantan, literal. Fijaros, ahora sí estoy empezando a apretar, eh. No apretas demasiado, pero sí se nota. Fijaos que ya empieza a separarse el tiempo, eh. No. 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 de otra manera en esta curva ya, que no se, depende de lo que dice el destino uno de esas ruedas, amarillos buenisima eh, me esta gustando la carrera, esta guapa eh si pero no me doy separado de ellos, 4 segundos a la diferencia de que en los circuitos anteriores eran 12 y 10 justamente subirle 10 puntos a mi me resto con diferencia de ellos 10 segundos pero me pone de los nervios eh, que esten por ahí pegadisimos pero bueno, no tengo que acostumbrar, es que las salidas ahora estoy intentando hacerlas al milímetro pero se me esta dando muchísimo mejor de lo que yo pensaba eh algunos circuitos hay que practicar pues ahí ya, ahí ya entré de otra manera ahora ya toque el cian ya no hay mas potencia ya 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 muy bien al coche de detrás le sacamos 5,1 segundos ya 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Cojonudo, chaval! ¡Cojonudísimo! ¡Y lo conseguí, eh! ¡Lo conseguí en 70! ¡Cojonudo! ¿Qué es este tío? ¿Qué es este tío? Ni Sani, ni Sani, ni entra ¡Buenísima! ¡Vale, chicos! ¡Venga, va! ¡Vamos a hacer una más! ¡Vale! Voy a cortar este cacho y yo subo el vídeo solo ¡Ok!